Gracias. 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 y que sobre todo caminemos de la mano todos juntos. Por eso quiero agradecerte al diputado federal, al Chávez Barajas, que tuvo esta iniciativa de invitar al señor secretario de Desarrollo e Integración Social a que viniera a platicar con nosotros, y cosa que agradezco profundamente al diputado y obviamente a Salvador Rizzo, nuestro amigo, un secretario siempre con una gran disposición, con una gran actitud y con mucho deseo de ayudar. Muchas gracias y con bienvenido a su casa, señor secretario. Agradecer al diputado Roberto Mendoza Cárdenas, nuestro amigo, que también está haciendo una gran labor en el Congreso de Javisco. Gracias, Chava. Agradecerle a Mónica, mi esposa, que nos acompaña en este día, a quien nos acompaña también de la Secretaría, nuestro amigo Héctor Ricardo Gutiérrez, y fundamentalmente a las asociaciones civiles que vinieron a este llamado el día de hoy. Porque recordemos que es muy triste que tengamos muchas necesidades y que por falta de conocimiento, de que no sepamos cómo tocar la fuerza, cómo abrir, encontrar esa llavecita mágica, se queden los recursos y se pierdan. Nosotros, realmente lo he dicho, yo estoy muy agradecido por el señor gobernador, por el maestro Cristóbal Sandoval, quien ha marcado una línea muy fuerte y muy decidida. Y les ha pedido a los secretarios y a los delegados que dejen el confort de las oficinas de Guadalajara, que se vengan a las regiones, que vean y conozcan los problemas y que sobre todo veamos cómo podemos resolver los grandes problemas. Yo agradezco al secretario que esté aquí, esta es su casa, no es la primera vez que viene, ha venido muchas veces y ha venido porque quiere ayudarnos a Zapotlán, a que Zapotlán y la región sur camine y camine bien. Y saliéndome un poquitito del tema, quiero agradecerle y que le de un saludo fraterno al señor gobernador por ese apoyo de los bienevales que volvieron a llegar a Zapotlán para ayudar a nuestros estudiantes y que vamos a tener una cobertura de casi 8 mil beneficios. Dígame al señor gobernador que los jóvenes del gobierno municipal están agradecidos, que le damos profundamente las gracias y le reitero a usted mi profundo agradecimiento porque esté aquí y ojalá y decirles a las asociaciones civiles que aprovechen muy bien la realidad del secretario, que conozcamos muy bien los programas y que no nos quedemos ahí, la tarea no solo conozcamos los programas, sino poder dar resultados y creo que es lo que quieren todos y quiero yo también. Muchísimas gracias y bienvenidos aquí a esta foca. Gracias secretario. Bueno, primeramente muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes, muy buenos días a los de comunicación y muchísimas gracias al presidente municipal, a José Luis Orozco, al diputado general Salvador Rabacas, a Roberto Mendoza, diputado local y por supuesto a la señora Mónica Reynoso. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Ustedes continuamente han dado muestras y preocupación por lo que sucede en términos de la política social en Capuclán y por ello me ha permitido visitarnos, me ha permitido platicar con el señor cobrador respecto al programa de transporte gratuito para estudiantes a través de Bienvales, ha permitido también que a través de la gestión del propio presidente municipal haya jóvenes apoyados en distintos programas y mujeres jefas de familia y adultos mayores. Bueno, nosotros hemos tratado y nos da muchísimo gusto que hoy los programas sociales estén sobre la mesa, que hoy los programas sociales estén a la mano de cualquier ciudadano, de cualquier medio de comunicación, que puedan tener información de a dónde se va cada peso y cada dinero público que este gobierno ha determinado orientar a la política social. Hoy, frente a 2012, tenemos prácticamente 800 o 900 millones de pesos más que lo que teníamos en 2012. Es decir, la política social a partir de este gobierno, a partir de la decisión del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, ha multiplicado la cantidad de recursos públicos que se orientaban a la política social y ha permitido crecer de de 38 mil beneficiarios de programas sociales en 2012 a cerca de 1 millón 700 mil beneficiarios en 2013. Y que esto se verá aumentado en este año 2014 en virtud de que también programas como el de jefas de familia, programas como el de apoyo al transporte a estudiantes a través de miles de miles, han ampliado el margen de beneficios y de beneficiarios de los distintos programas sociales, por lo que seguramente estaremos llegando en el año 2014 a 1 millón 900 mil cercano a los 2 millones de beneficiarios de los distintos programas sociales. Y que aquí fue donde iniciamos este programa en el interior del estado y si me permiten, es importante que todos conozcan qué estamos haciendo en materia de transporte público en el interior del estado. No solamente hemos traído bien evanes, tenemos becas de transporte a estudiantes y tenemos también un programa que estamos piloteando en otras regiones de apoyo a los estudiantes del interior del estado. El año pasado, de los prácticamente 888 millones orientados en programas exclusivamente sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, nos gastamos el 51% en la zona metropolitana y el 49% en el interior del estado. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy el dinero está llegando a los municipios del interior del estado, que hoy están tratados con dignidad, con respeto, con la atención de vida, como si marcáramos ya que hay beneficiarios de todo el estado, que son parte de los distintos programas sociales y que hoy también nos permiten apoyar a grupos vulnerables que antes no habían sido apoyados como el programa de ejemplos de familia, o programas tan intensos como el de apoyo a jóvenes en el transporte. Hay muchas cosas que se han hecho, pero en el programa exclusivo de apoyo a organizaciones de la sociedad civil, que les compete a todos y cada uno de ustedes, en este programa tenemos para este año 40 millones de pesos. 40 millones de pesos que permitirán apoyar a los organismos de la sociedad civil a través de la presentación de proyectos en los términos de las reglas de operación que fueron publicadas hace unos días y de la convocatoria que será publicada la siguiente semana. Aquí está conmigo el director del programa de apoyo a organizaciones de la sociedad civil, Héctor Cosío, quien tiene la instrucción de buscar la manera de poder transparentar el uso de los recursos públicos en este programa. Y desde el año pasado ya no es una decisión unilateral del secretario qué organismos de la sociedad civil son apoyados o no. Invitamos a universidades públicas y privadas, invitamos a organizaciones de la sociedad civil que no participen en la convocatoria para que juntos ellos y nosotros decidamos cuáles son los mejores proyectos, cuál es el impacto que van a tener, qué grupo vulnerable están viviendo y si efectivamente son organizaciones de la sociedad civil que contribuyen en el desarrollo de su municipio, de la población que atiende y por supuesto si va orientado a las políticas sociales que ha emprendido este gobierno. En ese primer sentido nosotros establecimos ya estos 40 millones de pesos en una parte en coinversión, es decir, una parte de estos recursos podrá ser orientado donde ustedes puedan hacer una participación, una aportación y nosotros pongamos otra, ¿no? Y que a través de el IJAS y a través de ¿cómo se llama el IJAS? INDESOL puedan generarse acciones que de manera conjunta apoyemos estas tres instancias INDESOL, el IJAS y nosotros. O directamente con nosotros presentar el proyecto para participar como muchos de ustedes hicieron, bueno, algunos de ustedes ya hicieron el año pasado. ¿Quién fueron que le hicieron ese año pasado? En el transcurso de ocho años hemos atendido 475 menores con problemas de adicción y nuestro requerimiento el ayuntamiento nos otorgó un terreno anexo a nuestra comunidad y queremos crecerlo. Desafortunadamente nuestra sociedad que tenemos, hijos de niños, ha crecido muchísimo el programa de adicciones, queremos hacer otras aulas para la escolaridad y una cancha de estudios múltiples. Les agradezco muchísimo la invitación al diputado Salvador Barajas y a todos ustedes que estén aquí, esperamos su ayuda. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Eduardo Chávez, pionero y presidente del Centro de Rehabilitación de Udras. Mi nombre es Rime y soy el director del Centro de Tratamiento para la Selección de Udras. Como le decía yo, creo que todos tenemos necesidades. Una de nuestras mayores necesidades, cuando iniciamos hace unos años con el centro, fue la capacitación para saber cómo tratar a las personas con el problema de adicción. Ya que nos capacitamos, nos dijeron que nos certificáramos como centro certificado. Ahorita, gracias a Dios, estamos de PAPA con todas las de la ley. Pero una de nuestras necesidades, pues, mayor, sí es el terreno. No contamos con un terreno, es un lugar rentado, en lo cual hemos estado modificando, pues, a las necesidades del usuario. Y no tenemos la certeza, pues, si el día de mañana o pasado sigamos ahí. Entonces, la mayor necesidad en este momento, pues, de Midras, ya que está de PAPA, pues, certificado, hemos logrado en los nueve años, este, llegar hasta donde estamos, para darle la atención, pues, a lo que es el sur de Jalisco, pues, de alguna manera es el terreno, ¿verdad? Y de ahí, pues, buscar la manera de construirlo, ¿no? Pero esa es la necesidad principal. Gracias. Y gracias por tomarnos en cuenta. Les agradezco. Buenos días. Nosotros estamos aquí representando a la Agrupación Líderes con Mis Capacidades México. En esta ocasión, Isaías Avalos Trujillo, que es el presidente de la agresación, no pudo acompañarnos. Pero en su nombre sí comentarles un poquito. La Agrupación Líderes con Mis Capacidades México es un movimiento a nivel internacional que busca promover y reconocer los derechos humanos de las personas con discapacidad intelectual. Buscamos terminar con esa cultura de lástima hacia la discapacidad. Buscamos que los jóvenes tengan una oportunidad para demostrar sus mis capacidades. Que nuestra sociedad, nuestra sociedad humana y nuestro país sea un espacio pleno de inclusión, de reconocimiento y de respeto hacia los derechos humanos. Los muchachos pueden. Han demostrado que pueden salir adelante, que pueden tener una vida tan digna como la que ustedes o la mía y que solo lo que necesitan son manos. Son manos y son compromisos que sumando nos ayuden a hacer una realidad. El respeto a los derechos humanos de todas las personas. El día, el tiempo informa, hacer el... Pues para hacer el proyecto, por correo lo tengo grabado, cambiaron las fechas como le dio la gana, cerraron la ventanilla antes del tiempo. Cuando siempre llegaron a... No estaba la muchacha, no estaba el muchacho, el jefe de Guadalajara. Es un caos eletor. Es un desvaneo. Es la primera vez que vio en este proyecto. No se vale que el gobierno de México juegue con todas las ocho y cinco. El gobierno de Guadalajara, ahí sí, al lado, mi respeto, vive, se ha apoyado mucho. Todo el mundo le agradece a todos los viajes, por el nivel de la cerrada enorme. Sí, chavales, gracias a todos, por desablarse a todos nosotros. Se les puso una monja para... No fue la única, fuimos a la propiedad de estaciones. Ahí les prestaron las instalaciones, por su motivo, pidieron de todos los estados a que allí fueran las prácticas, no llegó a... No llegó a... No llegó a darles la sensación que estaban enojadísimas. Pues, por aquí va lo mismo. Yo no tengo la culpa, yo presenté las instalaciones. Y la verdad, este gobierno de México, no pasa a... Chavales, no pasa allá. Ve a hacer cosas que se están publicando mucho. Uno presenta el blogging con tiempo y forma. No podemos poder lanzarla, nada por internet, tenemos que ir a Guadalajara. Y pues, hubo muchas fallas que están muy... Bueno, el sal no se diga, bueno. La metálica, el sistema ha cambiado. Pero la presión es el marcar, el senador está atando, sí, ¿eh? Sí, me gustaría, ahora, yo como corazón, ya que puedo ir y decirte quién es más que está en el mundo. Y de los demás, la presión civil, perdonen la repetición. Estamos ubicados en frente del Olímpico y pues, a la vez que les damos la bienvenida y el agradecimiento, pues, exponemos que nosotros hemos cambiado el rumbo porque tenemos estudiando más de un año la discapacidad social, que es más del diez por ciento en la región y hemos llegado a la conclusión de que necesitamos nuevas unidades de transporte porque las que están, pues, no quiero indicar qué color, pero son camiones que ya no tienen, eh, una autoridad para las personas ni siquiera de la tercera edad. Eh, otro de los puntos es que, pues, tenemos en pie hacer un, una plática con todos los, eh, choferes de estos camiones para que sepan cómo viven los discapacitados. Nuestro lema es dame un punto de apoyo y me moveré por el mundo, pero hemos llegado a la conclusión que realmente nosotros los que podemos movernos no somos los discapacitados, los discapacitados son las personas que no piden, que están arrumbadas, que no tienen un apoyo social dentro de su familia. A ustedes no fue aceptada, este, nos da mucho gusto que estén verificando realmente los recursos a dónde se va, por qué. Como comentaba el licenciado, si la gran mayoría de los recursos que se fue a poquitas instituciones, creo que esa es una de las causas que nosotros no hayamos tenido, eh, el apoyo que requeríamos. Son muchísimas las necesidades que tenemos, este, y creo que toda la Región Sur tiene muchas necesidades. Es importante, para mí lo veo muy importante eso que usted esté verificando que realmente los recursos vayan a mayor cantidad de instituciones. señor Luis, con, eh, enviarnos asistencia médica, un doctor que está ahí con nosotros, eh, todas las semanas, muchísimas gracias por eso. Pero, eh, sí, eh, quisiéramos nosotros, como lo dije hace un momento, aumentar esa propuesta, esa oferta de servicio, y, eh, nuestro propuesta, nuestro proyecto es aprobado, entonces tendríamos la facilidad de dar un mayor servicio y un mejor servicio, con instalaciones aptas y con el equipo necesario para que este tipo de personas, bueno, nuestros, eh, 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 ancianos en condiciones de vulnerabilidad, pues puedan tener una vida más. Muchísimas gracias. En las estructuras estamos hablando de una gran cantidad de recursos. La manera más fácil para nosotros, cuando hablamos de temas de infraestructuras, es que nos pongamos de acuerdo distintas instancias, como puede ser el gobierno municipal, como puede ser Indesol, como puede ser Ica, como puede ser Desarrollo e Integración Social, pero también, mucho, muy importante, como puede ser la capacidad de gestión ante la iniciativa privada de las propias organizaciones de las propias organizaciones, para que un tema de infraestructuras pueda caminar, creo, si le dicen un baño, bueno, pues a lo mejor lo podemos resolver nosotros, pero cuando hablamos de una casa, cuando hablamos de un terreno, cuando hablamos de una serie de cosas acerca de la infraestructura, sí tiene que ver qué haber con esto. Sí tiene que ver que ustedes tengan la capacidad de generar recursos a través de la iniciativa privada y bajo ese compromiso buscar el acuerdo con otras instituciones para buscar la manera de exportar.